Y de Colombia viajemos a, mejor que sea, Marcela Alarcón, quien nos lo cuente. Lo que está de moda definitivamente son los drones, por eso estoy con Frederic de Parrot. ¡Hey! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué es el gran drone de hoy? Es un nuevo drone de Parrot, el disco Parrot. Obviamente no es una quadcoptera, es un nuevo tipo de producto, un nuevo tipo de producto y un nuevo tipo de experiencia de usuario. Así que es un flujo de flujo, composado por tres partes principales, dos flujos y un cuerpo. Solo tienes que poner las dos flujos en el cuerpo, ponerlo en el producto y ya estás listo para flujer. ¿Cómo funciona? Es muy fácil, solo tomas el producto como este, te mueves el producto y lanzas en el aire. Se acercan a 50 metros de altura, se hacen unos círculos en el cielo y espera para tus comandos. Así que puedes usar el Wi-Fi remoto, el controlador de Parrot. Es muy fácil de pilotar. Hay un autopilot en el interior, que te ayuda a manejar el roll y el pitch. Eso significa que el drone mantiene la misma altura cada vez. Así que si quieres ponerlo en la izquierda, solo ponerlo en la izquierda, no tienes nada que aprender sobre esto. Es muy fácil. Si quieres ir a la zona, si quieres ir a la tierra, puedes presionar el botón de lanzamiento y va a ir automáticamente a la tierra. No hay nada que aprender, es muy fácil. El drone puede viajar 45 minutos. Con el Wi-Fi remoto, puedes ir a un máximo de 2 kilómetros. Si vas fuera de esta zona, el drone vuelve automáticamente a ti, así que no hay riesgo de perderlo. Bueno, aquí les dejo la página para que ustedes conozcan este nuevo drone de Parrot. Frédéric, gracias por estar con nosotros.